¡Gol! ¡Aparece Rodri! ¡1-0! ¡Aparece Rodri! Andrade. Movimiento para Chamel. Valde el Árabe. Chamel. Roni. ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! ¡Aparece Roni! ¡Aparece Ronaldo! ¡Para ponerle al fondo! ¡La jugada de Chamel! ¡La definición del hombre de Chepo! Ahora tiene que poner a gente en línea. El árbitro de los árbitros. No puede dejar al arbitraje mal. Tiene que cuidar la imagen. Así que ahí está bien, Roberto. Saludos, Aritíes, Salva. Reportando sintonía también con nosotros, señores. Sobre 73. Le cambió la pinta también a Roberto Moreno. La pinta diferente ahora. Tipo Percival Pigo también. Tapa en carrera por el premio. Tapa en carrera por el premio. ¡Ja, ja, ja, ja! Largo el cambio. Buena pelota. La salida por ahí de Raimundo. A manejar la pelota. Cambio a huevo. Roni. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! 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 Lo hizo Roni. ¡Gol! Para el 3 a cero. ¡Gol! Otra vez el de Chapo. Nada que hacer para Lemux Al fondo Largo el cambio La pelota, la salida por ahí de Raimundo A manejar la pelota, cambia huevo Y... ¡GOOOOOOOL! Ronaldo Córdoba El hombre que se fue campeón goleador en la Copa Un CAF Precisamente en la categoría sub-17 En la eliminatoria Cuando Panamá aspiraba a un cupo al Mundial Y bueno, lamentablemente en aquella ocasión Nos quedamos, pero Hoy está con nosotros ¿Por qué está con nosotros? Porque ha sido convocado a la selección mayor con apenas 17 años Bienvenido, Ronaldo Eh... Sí, bueno Estoy muy contento por la convocatoria que me dio el profe Y agradecido con Dios por una puerta más que me ha abierto Y... Y yo voy a trabajar con humildad y a seguir adelante Con sacrificio Y trabajo Nada que nomás... Que eso nomás se le cae a la boca a la gente que habla así con goles Y corriendo Y que vean que la edad no diferencia nada Son hombres igual que yo Y... Bueno... En el cuadro vemos quién es quién Y ahí vemos Y después del partido pueden criticar Ahora mismo no pueden criticar nada Gracias por ver el video Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!